La presión Yo sigo siendo el mismo Yo no he cambiado Humilde me quieren en to' lao El chamaquito de los quince El más polao Luego el alfesto y coronao Desde que salí a la página Ahora me tiran to' sus biches Yo la caché y ustedes los biches Manitamos a switch humilde pero si provocan que me piche La pagamos el switche Tu baby me escribió y le picha, atención el bichel Mando a par de bajar y no encuentro la magnitud Y le escala riche, te hablan muy de maleante Que tú no eres malo, tú y te eres de cartón Uno que mencione el sello yo le pago Se va a llevar la barría Todo el que mencione, goodbye Atentamente el que tiene la presión metida Que les quede claro que soy la presión Que a mí no existe comparación Subiendo como espuma y le causa tensión Como el conejo en la nueva religión Yo sé que le molesta y que le mortifica No le sale mi flow por más que lo practican Mucho gusto el temblor, ustedes la replican Cómo lo hago, no se lo explican Desde que sale y quieren cantar bonito Pero no le sale y eso le pica Yo hago lo que me da la gana Tengo tu suegra y tu mujer gana No me da fuerza, les digo de pana No ayuda a nadie porque salen ranas Y si me da la gana te caes tú Se cae tu gorrillo y no vuelven a ver el mañana La presión Los del área